super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en fort piers estos son los yetis vino hoy con willy un saludito a los suscriptores deseenos suerte y nada vamos a ver qué podemos agarrar para ustedes ok de casada tenemos mojarras vivas y camarones vivos así luce esto aquí cierra lo bien que no está cerrado empecemos a ver amigos ahí está willy willy ahí está sí ahí está el primero enganchado amigos ven acá ahí para que me ayude aquí a subirlo un momentito está bueno amigos pero ahí viene a esta medianito sí primera captura amigos ahí está amigos primera captura vamos a soltarlo para acá qué hice willito está bueno bro está bueno robalito aquí está el otro ahí está willy con el otro es un jurele a miro un jurele este rápido salió a la flor de agua parece que yo creo que es una cojinúa es así cuidado no parta la vara cuidado no parta la vara buenísima echa para acá buenísima amigos está willy con su cojinúa a la nevera no? sí sigamos a ver amigos otro robalo más esto es algo diferente un pargo amigos un pargo un pargo criollo un pargo criollo amigos este está está muy chiquito esto recuerden que la medida mínima es de 18 pulgadas y este debe tener como unas 16 más o menos o 15 por ahí así que vamos a soltarlo willito está bueno mi hermano sigamos entonces amigos ahí está 3 captura en menos de media hora no niño no sigo volando de ataque 5 ahí está ahí está ahí está ahí está amigos pareciera robalo ese no 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 amigos que es esto otra cojinúa otra cojinúa otra cojinúa amigos ahí está cuarta captura en menos de una hora miren a willys que clase flounder vamos a ver ahí miren que clase flounder es willy vamos a chequear la medida a ver ya te voy diciendo está abierto de 14 pulgadas y te puede llevar hasta 5 14 y te puedes llevar hasta 5 ahí está amigos no mírelo no solo tiene 13 amigos 13 pulgaditas si 13 13 13 pulgaditas este va para el agua sí sigamos a ver amigos sí ahí tengo una picada amigos vamos a ver ahí está ahí está ahí está miren vamos a ver qué es eso no 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 un robalo amigos está aceptable un robalito miren otra captura ahí está sigamos amigos vamos a soltarlo vamos a soltarlo para acá miren otra captura más sigamos a ver sí ahí tengo un oído amigos ahí está ahí está ahí está ahí está amigos yo tengo algo aquí vamos a ver se me trabó en las piedras yo tengo algo aquí amigos se me pegó aquí en las piedras ya lo saqué de las piedras oh miren amigos un margaret miren un margaret miren qué buena margaret ahí está súper bueno este no tiene regulaciones amigos vamos a chequear pero este no tiene regulaciones ahí está amigos miren eso sigamos a ver sigamos a ver ahí está ahí está ahí va amigos ahí va ahí está ahí está ahí está ahí está qué es esto una cubera una cubereta una cubereta una cubereta una cubereta cubereta amigos cubereta ahí está casi 12 pulgadas casi 12 pulgadas vamos a corregir no voy a hacer cosas de que aquí sea diferente si son 10 ahí está cubereta amigos así va así va el cooler 7 de la mañana ahí está amigos sigamos a ver ahí va ahí está wow amigos este sí está bueno amigos robalón robalón wow escuchen eso voy a necesitar tu ayuda Willy robalón bueno amigos voy a necesitar tu ayuda Willy para ahí viene para arriba las piedras se soltó ahí mismo amigos miren se soltó amigos wow ese estaba bueno ese estaba bueno camarón vivo ahí está Willy está ahí ahí está Willy con algo vas a necesitar ayuda chiquito no 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 si yo lo cojo yo solo si vamos a ver o mejor te cojo el pescado uno soltó wow ahora por aquí mismo aquí lo cojo tranquilo no no te preocupes que yo estoy por deja la pista yo estoy por dentro ahí está ahí está Willy no te demores ahí está cógelo por la boca por la boca por la boca te volvió a pasar ves por la boca ahí está ahí mismo suelta tu caña ahí está amigo lo pudo agarrar por segunda vez por agarrarlo por el líder amigos ok bien bueno vamos a soltarlo también wow Willy no 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 me has dejado ahí está yo creo amigos qué buena corrida me le dio más bien yo creo que está caminando para atrás ahí va ahí va ahí está amigos ahí está este también está bueno amigos vamos a soltarlo un poquitín vamos a trabajarlo con las piedras aquí suavecito este está bueno Willy viste que no ha dado ni la cara mira no ha dado ni la cara amigos no ha querido dar la cara amigos Willy no quiere dar la cara a Willy no las piedras no las piedras no tú estás enredado por otro lado por otro lado dale para que me ayude ahí Willy con este que este sí está bueno amigos no se quiere dejar no se quiere dejar no se deja cuando viene a ver es hasta un rojo porque no ha salido no ha salido amigos mira 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 como se mete para abajo de las piedras no pero si no está abajo de las piedras me salió no ha salido amigos ahí viene abuelita un robalo ahí está aquí cógelo cógelo por la boca miren eso amigos qué hermosura el otro que se fue estaba así mismo miren esto amigos se me fue uno también así grande súper bello muy buena captura amigos vamos a soltarlo vengan para acá espérate ahí ahí está para ustedes aquí la temporada está cerrada todavía ahí se fue super amigos un camarón aquí vivo sigamos a ver amigos ahí va ahí va ahí va ahí está ahí está wow tremendo amigos wow miren eso Willy este sí está tremendo amigos ven 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 Willy ayuda ayuda Willy ayuda 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 que esto es un animal ayuda que esto es un animal metió bajo las piedras ahí viene, ahí viene, ahí viene Willy vamos a caminarle para allá un poquito no quiere salir amigos está bien embuchado con el tamaño de 100 no se deja y está enorme ahí viene cogelo Willy cogelo aquí dale por aquí por aquí dale por aquí ahí está amigos, ahí está para afuera completo vámonos miren eso vamos a medirlo para ustedes a ver miren 33 pulgadas ahí está en el tope de la regla amigos igual está cerrada la temporada así que hay que soltarlo miren que animal vamos a soltarlo amigos ahí está Willy amigos ese vamos a soltarlo amigos bueno realmente si lo he visto pero no conozco el nombre si lo conocen pues comentenlo ok ahí está vamos a soltarlo ahí está ahí está bueno ahí está amigos Willy sácame esa cañita ahí sácame esa cañita ahí a ver si podemos lograr esto ah ahí está ahí está ahí está déjalo que ahí está ahí está ahí está ahí está está bueno sí otro más amigos bueno ¿quieres cogerlo Willyto? voy a ver suéltalo suéltalo si tú ves que te golpea suéltalo déjame traértelo déjame traértelo déjame traértelo déjame traértelo ahí está miren eso amigos otro más ahí está Willyto otro más amigos está bueno este vamos a desengancharlo ahí está ¿qué dice Willy? ¿tú pero no? hermano veniste hoy a ver vamos a soltarlo amigos viniste hoy de verdad acabando viniste explosivo vamos a soltar super super ¿qué? ¿está cogiendo? ¿una cubera? ¿una cubereta? sí está Willy con una cubereta está buena en buena medida subiendo ahí está ahí está muy buena cubereta ahí está bien buena miren amigos aquí el señor tiene dos pómpanos ahí enganchado dos a la vez tú 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 tiene dos pómpanos enganchados aquí el señor dos dos con camarón muerto ahí está mira amigos ahí está dos pómpanos miren ¿cuál es tu nombre? robert ahí está robert amigos miren con dos pómpanos súper bueno vamos a medir los pómpanos las 11 aquí 12 amigos 12 12 yep 12 12 12 13 12 super bueno nice sí hay algo amigos qué es esto chico mira esto willy la langostica una mantis una mantis ahí está voy a dejar una mantis vamos a ver miren amigos ahí está vamos a ver vamos a ver ya ya wow ahí se fue bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like aquí estamos con Willy una vez más nos fue bien hoy gracias a Dios picó bastante Alan hoy vino con la suerte para él solo para mí solo no fue bien gracias a Dios bueno y para la casa pues nos llevamos esto amigos tenemos dos cojinúas ahí está la otra dos cubretas y un margarita queremos